Muy buenas noches amigos de Perfil Latino, mi nombre es Katherine Cepeda y este es Perfil Latino, el programa de la comunidad para tu comunidad. Hoy venimos con un tema muy importante que es el COVID-19 para personas indocumentadas y que no tienen seguro médico en el estado de New Jersey. Con nosotros está nuestro director de Perfil Latino, el doctor Harry Paraison. ¿Cómo está, doctor? Hola, Katy. Buenas noches y buenas noches también. A todos los que nos están viendo en Facebook Live, yo creo que la mayoría de las personas están un poquito desesperadas de estar en su casa, pero hay que tener paciencia porque esa cosa va a aumentar un poquito y después va a mejorar. Parece que hay una luz al final del túnel, como dice. Así que tengan paciencia, siguen las precauciones necesarias, pero el tema de hoy, como nos decía Katy, es muy importante porque vamos a hablar de recursos para personas indocumentadas y también para personas que no tienen seguro médico. Entonces, tenemos una presentación, eso es patrocinado por el New Jersey Office of Minority and Multicultural Health. Así que, Katy, vamos a ver la presentación. Bueno, doctor, algo que queremos recalcar es que esto solamente es para personas que viven en el estado de New Jersey, ya que sabemos que en nuestro Facebook Live nos miran de todas partes, pero esto es específicamente para personas que viven en el estado de Nueva Jersey. Bueno, como miramos aquí el slide del Departamento de Salud del estado de Nueva Jersey, dice los recursos que hay para personas que no tienen seguro médico y para personas indocumentadas. Bueno, aquí están los centros de pruebas desde el automóvil. Como pueden ver, aquí dice que los requisitos de cada centro de pruebas, que hay que leer los requisitos de pruebas antes de ir a ellos. Para obtener una lista de los sitios y requisitos de prueba, visite y ahí nos está dando un website que vamos a estar poniendo en la descripción de este video. También el costo, algo que muchas personas se preguntan es cuál es el costo para hacerse esta prueba. Este costo es gratuito. Los centros de salud federalmente calificados, los centros de salud federalmente calificados desde aquí brindan atención médica y realizan pruebas del COVID-19 de forma gratuita para todas las personas. Y esto es muy importante de resaltar, doctor. Y te quiero decir, cuando hablamos de esas pruebas, hay que verificar que efectivamente las pruebas existen en donde se van a publicitar. Las personas pueden seguir, como habías dicho, vamos a poner estos links al final de la presentación. Las personas también pueden tomar una foto con su celular de esa presentación para poder informarse. Los centros de salud federalmente calificados son como Complete Care. Aquí en Cumberland County tenemos a Complete Care. Hay otros centros federalmente calificados que están en Hamilton, que están en otras partes. En Candon, en Cumberland County, en Gloucester County. Sí, hay que ver cuáles son los que están más cercanos a tu casa. Entonces, tú puedes ir ahí, tú puedes preguntar y ellos no te van a pedir nada de papeles, no te van a pedir ningún seguro médico y ninguna condición migratoria. Es muy importante. Pero si no tienes un doctor, tienes que ir primero a hacer la cita con ellos para que ellos puedan determinar si necesitas o no necesitas la prueba. Como decías, todas las pruebas son gratuitas, el gobierno paga el costo, entonces no pasa nada. Luego, ¿y qué pasa con los hospitales? Hay un programa de cuidado de caridad. Bueno, así es, la prueba del COVID-19 será gratuita para las personas sin seguro elegibles para recibir los cuidados de caridad. Pueden encontrar más información sobre los programas. Y aquí está un website donde les va a estar dando los lugares. Por lo que yo entiendo, esto se refiere a si la persona tiene el COVID-19 y tiene que ser internada. La persona puede ir a estos centros y aplicar para lo que se le conoce como el Charity Care, que son los cuidados de caridad, que le puede ayudar a cubrir los gastos en dado caso que la persona llegue a ser hospitalizada. Pero es importante, la persona debe hablar con su proveedor médico antes de ir al hospital local. O sea, que si la persona no tiene un doctor, es cuando tiene que ir a los centros federalmente calificados, como son, por ejemplo, Complete Care. Bueno, así es. Y si vamos al próximo slide. Bueno, aquí dice que el estado de New Jersey está enfocado en garantizar que todas las personas, independientemente de su condición migratoria o de que tengan o no seguro médico, estén protegidas frente al brote y accedan a las pruebas y al tratamiento adecuado. Lo que ya se había recalcado en el slide anterior, que no importa su estado migratorio y no importa si usted tiene o no un seguro médico, si no tiene un seguro médico y en dado caso que usted vaya al hospital, puede aplicar para el Charity Care, que vienen siendo las obras de caridad. Es muy importante que las personas también tomen en cuenta de que muchas veces van a ir, pero hay una escasez de pruebas a nivel nacional. O sea, no se ha podido realmente hacer todas las pruebas que se necesiten. Entonces, las personas tendrían que tener un poquito de paciencia, no desesperarse, seguir hablando por teléfono. Si los síntomas se agraven, es cuando si la persona tiene tos, fiebre, dificultad para respirar, es cuando ya tiene que acudir. Desde que empieza a tener fiebre, tiene que ya acudir a Complicer, por ejemplo, o acudir al hospital, si es que no tiene un médico particular. Lo más seguro es que si la persona no tiene seguro médico, posiblemente no va a tener médico particular. Algunos pueden tener, hay algunos doctores que pues aceptan que la persona no tiene seguro y pagan la consulta a bajo costo, pero no son muchos. Bueno, y como estamos mirando, retrocedo un poquito al slide anterior, doctor. Claro, vamos a ver en la sede anterior. ¿Quién es? El anterior, perdón, el que estábamos anteriormente. Bueno, estamos en vivo. ¿Ya vamos a pasar rápido? Sí, estamos en vivo. Pero algo que quería recalcar es de las preguntas que usted debe de contestar, y hay un link donde usted puede ir, y dependiendo de lo que usted conteste en ese link, en ese website, ellos van a decidir si usted es elegible para ir a hacerse la prueba. ¿Esa es la que querías? El otro, doctor, perdón. O aquí, en la parte de abajo, si usted le dice que cuáles son los requisitos, si soy elegible para la prueba del COVID-19. Y muy importante recalcar, si usted quiere hacerse una prueba en el estado de Nueva Jersey, sí le van a pedir una prueba que debe vivir en el estado de Nueva Jersey, que es muy importante. Y es muy importante porque, como sabemos que tal vez vivimos en Nueva Jersey, tal vez vivimos entre Filadelfia o otro estado aquí, pero sí el requisito es que si usted se va a hacer una prueba aquí en el estado de Nueva Jersey, debe de vivir en el estado de Nueva Jersey, y también que cumplir con los requisitos que dice aquí, que el doctor ya mencionó, que es tener tos, fiebre, y dificultad para respirar. Correcto. Bueno, lo que es, lo que les preocupa a muchos de nuestros amigos o hermanos, hermanas indocumentados o personas que no tienen seguro médico, es la carga pública. ¿Y qué es la carga pública? Pues algunas personas que solicitan una tarjeta verde, la residencia, o que solicitan cualquier tipo de visa para poder trabajar en los Estados Unidos, tienen que pasar por la carga pública. La carga pública requiere que una persona demuestre que no va a depender de programas gubernamentales específicos. La nueva prueba de carga pública considera lo siguiente, el programa de asistencia nutricional, o lo que se llama el SNAP, o Food Stamp, o el EBT, si una persona pide ayuda con esos programas, entonces no va a calificar, lo van a rechazar cuando aplica para el ajuste de estatus, para tener su residencia permanente. Así que no apliquen. La asistencia para la sección 8, si una persona no tiene todos los documentos legales aquí, no puede aplicar para eso. Tampoco puede aplicar para Medicaid, ese servicio para las personas de bajo recurso, excepto que sean servicios de emergencia, que la persona sea menor de 21 años. Mujeres embarazadas no tienen ningún problema, pueden aplicar porque les debemos de ayudar. Y madres recientes les ayudan también. Y programas de asistencia económica, como el suplemento del ingreso suplementario, las personas no deben de aplicar para eso. Para lo que es el coronavirus, no importa el estatus de la persona, no va a ser calificada como una carga pública. Es muy importante para las personas que nos escuchen, que platiquen con sus amigos. Si te da el coronavirus y no tienes papeles, tienes que atenderte, no vas a hacer una carga pública cuando sea el tiempo de que tú tienes que arreglar tus papeles para tener tu tarjeta verde. Bueno, tal vez ese es uno de los dilemas que tiene nuestra comunidad, que están arreglando sus documentos y tal vez tienen estos síntomas y tal vez tienen miedo de ir a hacerse la prueba porque creen que van a ser considerados como una carga pública. Y aquí lo que les estamos diciendo es que acorde al Estado de Nueva Jersey, si usted va a hacerse la prueba del coronavirus, usted no va a ser considerado como una carga pública porque hay una excepción para esto. Correcto. Entonces, ¿qué más hay aquí? Vamos a ver. Si tiene alguna duda acerca de la carga pública, puede comunicarse con la persona que arregla sus papeles legales o puede hablar con servicios legales. Nosotros vamos a poner la información al final. Ahí le pueden ayudar si tiene un abogado que le ayuda o si va con servicios legales para que le determinen si es que cualquiera de estos, para que entienda mejor la regla de carga pública. Pero, sin embargo, los funcionarios de inmigración han confirmado que las pruebas, el tratamiento y el cuidado prevenido relacionados con el coronavirus 19 no afectaran negativamente el análisis de carga pública de una persona. Bueno, ahí está. Es una información muy valiosa para nuestra comunidad. Bueno, aquí también tenemos que, para obtener más información sobre el COVID-19, aquí está un website que, como dije anteriormente, vamos a estar poniendo al final en la descripción de este video. También usted puede hacer preguntas generales sobre el COVID-19. Ahí está el horario y el número de teléfono que tiene que llamar es el 2-11. Y este centro está abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y para preguntas clínicas puede llamar al número de teléfono que está aquí, que es el 1-800-962-1253. Y este teléfono está habilitado las 24 horas, los 7 días de la semana. Y también puede... Perdón, doctor. Sí, también hay una línea directa de salud mental. Las personas que se sienten agobiadas por estar encerradas o que tienen algún problema de depresión o que padecen alguna enfermedad mental, pueden hablar al 1-866-202-4357. Y este teléfono es una línea directa que está abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, pues ahí está la información y vamos a seguir hablando de este tema más adelante también. Para personas que tengan dudas, estamos trabajando en traer abogados para que vengan a hacernos estas aclaraciones de un punto legal. Así que vamos a estar, durante la semana vamos a estar entrevistando a diferentes personas, miembros de la comunidad que van a estar trayendo información valiosa, ya sea legal o ya sea de otras ayudas que están ofreciendo para personas que tengan o no tengan documentos. Pues, nos dio mucho gusto de estar con ustedes. Este Facebook Live fue un poquito corto para que ustedes tengan también tiempo para hacer otras actividades, pero pues era muy importante mandar ese mensaje a nuestra gente para que sepan que si tienes el coronavirus, ojalá no lo tengas. Entonces, si eres indocumentado, no hay problema, tienes que atenderte. Si vas a arreglar tus papeles más adelante, eso no te va a afectar. A ver, entonces, vamos a ver aquí. Katy, ¿qué más tienes para nosotros? ¿Qué más tienes, Katy, para nosotros? Vamos a despedir. Bueno, bueno, nuestro Facebook Live fue corto, así que muchísimas gracias, doctor, y vamos a estar mañana traiéndoles otro Facebook Live a la misma hora, o si cambiamos de hora, vamos a estarles avisando durante el transcurso del día. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Katy. Que la pasen bien ustedes en su casa. Síganse cuidando, sigan haciendo... Ya, ya nos regresamos aquí. Entonces, les avisamos de nuevo, siguen cuando salgan, siguen lavándose las manos frecuentemente, pongan sus guantes, pongan su tapabocas o máscaras, cuídense, no salgan mucho, nada más van un ratito. Si necesitan comprar algo, compren para varios días para no salir. Creo que eso parece, espero, que no va a durar mucho tiempo más, así que tengan paciencia. Pronto estaremos todos afuera y trabajando normalmente. Esperemos, pero hasta que los del CDC nos digan que todo está bien, que podemos regresar a trabajar, a ver cuánto tiempo va a pasar. Bueno, así es. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche. Y esto fue Perfil Atiendo, el programa de la comunidad para la comunidad. Buenas noches, Katy. Bye, buenas noches a todos.